El cáncer colorectal es un crecimiento anormal de células malignas en los tejidos del colon, recto y apéndice. Se puede desarrollar a partir del aumento de las células en forma de hongos, comúnmente conocidos como pólipos, que se forman en el recubrimiento del colon o recto. A pesar de que los tratamientos para colon y recto son diferentes, se considera un solo tipo de cáncer. En México, de acuerdo con cifras de Globocan, el cáncer colorectal es la cuarta causa más frecuente de cáncer, tanto en hombres como en mujeres y tan solo en 2012, se registraron un total de 4,656 casos. Sin embargo, en el año 2017 se detectaron alrededor 8,500 casos, duplicando su incidencia en tan solo 5 años. Al respecto, Francisco Freiría, director de FUDJE señaló, El cáncer colorectal es inaceptable que aún existan fallecimientos por este mal que detectado a tiempo es curable en un 90%, tenemos que comenzar a estar alertas de los avisos que nos da nuestro cuerpo. Porque la prevención más la detección es igual a vida, por ello, agregó, en FUDJE existe un fuerte compromiso con la sociedad y proporcionan apoyo integral a personas de escasos recursos y sin ningún tipo de seguridad social que padecen cáncer gástrico o colorectal. Además, de promover una cultura de prevención y detección oportuna de este tipo de padecimientos por medio de diversos programas de apoyo a los pacientes como medicamentos, tratamientos, pláticas y eventos especiales. Teniendo en cuenta este panorama y en el marco del mes mundial de la lucha contra el cáncer colorectal, la Lotería Nacional reconoció a la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, IAP. FUTJE, por la labor de más de 27 años en el apoyo a los pacientes de cáncer en México. Esto, mediante la emisión de un billete de lotería conmemorativo para el sorteo mayor, mismo, que se llevó a cabo el 27 de marzo de 2018. La Lotería Nacional reconocerá a la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, IAP. FUTJE, por la labor de más de 27 años en el apoyo a los pacientes con cáncer en México. Francisco Freiría, dijo que las organizaciones están trabajando para que más personas se informen sobre este padecimiento pues, desde hace unos años, este se está presentando en población cada vez más joven. Afirmó que, entre los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer colorectal, se encuentran a tener más de 50 años, contar con antecedentes familiares de cáncer colorectal, llevar un estilo de vida sedentario y falta de actividad física habitual, carecer de buenos hábitos alimenticios, dieta pobre en fibras y ricas en grasas. Así como el sobrepeso y la obesidad, el consumo elevado de alcohol y tabaco y no dar atención a problemas gastrointestinales. Además, es necesario que la población se encuentre sensibilizada ante los síntomas que podrían tener como, la pérdida inexplicable de peso, el dolor de abdomen o recto, la sensación de no haber evacuado adecuadamente, el aumento de gas en el abdomen, cambios en el hábito intestinal, diarrea o estreñimiento. Así como sangre en heces y materia fecal delgada. Para finalizar, Francisco Freiria, agregó que, en este sentido, las organizaciones de diversos tipos de cánceres en México nos hemos unido en una sola voz bajo el movimiento, Juntos contra el Cáncer, que se ha convertido en una plataforma para que los pacientes alcen la voz, con el fin de lograr que el cáncer sea una prioridad en la agenda pública y revertir que los tumores malignos sean una de las principales causas de muerte en nuestro país. Esta nota incluye información de Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, IAP.